Bueno, brevemente le informo, no porque era el Estado, pero sé que se discutió allí. Ustedes saben que hubo un encuentro de multisectoriales en la Universidad de Luján, el fin de semana pasado, y allí se acordaron determinadas cuestiones vinculadas a la movilización y a la marcha federal. De hecho, van a marchar a la marcha federal, y ahora tenemos la fecha que después le informaron. Luego, decidieron participar activamente en el ruidazo del 4, que se va a hacer en todo el país, a las 20 horas. Luego, se propuso hacer un encuentro igual de multisectoriales en Rosario, a fecha a determinada. Y acordaron, esto es en el Bauer, ya en la multisectorial de acá del Bauer, acordaron hacer una audiencia autoconvocada, audiencia pública autoconvocada, para discutir el tema de las tarifas. Todavía no tiene fecha, pero la idea que tienen es hacerla en económicas, si se puede, si no en sociales, allá en Santiago del Estero o acá. Dependerá un poco del lugar que se consiga, pero es importante, si hay compañeros que han estudiado el tema tarifas, o el tema energía, el tema, digamos, costo, en términos generales, vamos a hacer un análisis preciso, sería bueno que se vinculen con el... El Bauer se reúne ahora a las 6 de la tarde, los lunes, o sea que todo lo que puedan ir, está bueno. Y va a dar la presentación de cambio. Informámonos de... La fecha de la marcha general no la... Bueno, se decidió, sí. Quiero hacer una consulta, ¿qué es la audiencia pública? Bien, alguien puede informarle a la compañera que es una audiencia pública. Hay que decir que para ser aprobadas en la ciudad o nacionalmente, exigen de una audiencia pública previa, donde todos los sectores interesados se pueden presentar libremente, y en algunos casos es una condición previa para el listado de la ley, que no se puede listar la ley sin la realización de la audiencia previa, y dos audiencias previas. La ciudad está muy, digamos, marcado en la legislación y también se plantea a nivel nacional. En algunos casos, en el tema de las tarifas eléctricas no se hicieron esas audiencias. Por eso ahora, cuando se convoca, se habla de una audiencia autónoma. Perdón, te quiero aclarar algo, que las audiencias no son vinculantes, quiere decir que no sirven en alguna medida para solicitar... Marcante. Exactamente, nada más. Es decir, ya ocurrió que con las audiencias... Es un aporte, es un aporte que tenemos. Pero no lo hacemos entonces. No, no, sí. No, 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 no. Hay que manifestarse. Perdón. No, sí, no, no es la decisión. No, no, no. Para la legislatura, eso es obvio. No, 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 no. No disputamos la eficacia de las audiencias. No, 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 no. La cuestión es que no se hicieron. Eso es grave. Exactamente. Porque las pasaron por alto. Exacto. No se hicieron. Es más, relacionaron a una audiencia que se hicieron hace como 5 años, 6 años, como que ya estaban hechos. Hay que pensarla como una práctica democrática. Claro. Creo que lo que dice el compañero tiene razón. Es una práctica democrática. Nosotros lo que tendríamos que propender era que sean vinculantes. Claro. Ah, sí. Las opiniones de los usuarios sean vinculantes. ¿No es el pensado y el Girotti? Sí. Y él está en la CTA y es uno de los organizadores. Sí, también. Van a hacer una conferencia de prensa donde van a explicar todo esto. Va a haber un mapa, un organigrama bien claro de los horarios, de los actos parciales en cada lugar, hasta la convergencia en la clase mayor. Digamos, para la Ciudad de Buenos Aires el día principal es el 2. El 2 de agosto. Y el 2 de septiembre. ¿Quién ha llegado? El 2 de agosto. 2 de septiembre. 2 de septiembre. La multisectorial también habló de reuniones el día sábado 6 en los distintos barrios. ¿Qué quedó? ¿La de la calle de la de Bauer? Sí. No, la verdad que yo como yo no fui, no conozco esto, pero es probable. Porque hay muchas multisectoriales en los barrios que se están reuniendo, entonces hay reuniones en la comunidad comunal. Y va a haber misas, van a ir a misas. Exactamente. O sea, en la ciudad hay una movilización importante alrededor de esa multisectorial, que es la más grande que hay, y se están sumando sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, por eso es importante ir ahí. Porque de ahí sale, como van todos también, dirigentes de las distintas comunas, sale ahí un programa de trabajo, que es lo más grueso que lo que yo le conté, pero probablemente haya un montón de otras actividades menores. ¿Vos querías participar ahora o...? No, cuando sea. Gracias.